Te puedo decir que en la moda estoy viendo muchos vestidos en colores claros, mucho blanco y mucho negro, que es la última tendencia. Y por supuesto naranjas, verdes, que son colores muy de Miami. Yo pensé que iba a haber mucho más estridencia en estos premios y realmente hay una elegancia increíble en esta noche. El negro es un color que se ha dejado un poco de lado. Después del 11 de septiembre en Estados Unidos y creo en todo el mundo, el negro fue como un color muy de vuelta, aceptado. Te cuento, hay una periodista de la CNN que yo la veo. ¿Cómo se llama? Ángela Patricia Llanio. Ángela Patricia, venga, venga, venga. Es una periodista colombiana. Sí. Ven, Ángela Patricia. Venga, yo les traigo. Bienvenida, ¿cómo le va? Puede sentarse que le vamos a hacer... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Ángela Patricia? Un gusto. ¿Cómo estás? No. Le vamos a hacer un pequeño interview. Bueno, ¿cuál sería hoy la buena noticia? La buena noticia sería ganarnos todos los premios para los que estamos nominados en CNN Español. Así que sería lindísimo regresar a Atlanta con algo. ¿La gente trabaja para los premios? No, 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 para nada. Esto viene por añadidura. ¿Qué pasa cuando un periodista tiene que dar una mala noticia? ¿Qué le pasa internamente? Si es de tu país, te duele un poquito más que el resto de las noticias. ¿No tiene nunca miedo de dar una noticia que no sea... Uno puede dar noticias porque las tiene que decir, pero por momentos dudar de que sea real o que sea verdad? Sí. No iba a actuar con malicia, sino con la duda de que habrá pasado de verdad. Siempre hay suspicacias y uno como que no termina de creerlo hasta que sigue y sigue viendo las imágenes o hasta que lo mandan al lugar de los hechos y lo ve con sus propios ojos. Pero generalmente contamos lo que está sucediendo. Bueno, el joven tiene una pregunta. Yo soy diseñador de modas, estilista y quisiera saber tu vestido. ¿Tienes un asesor? ¿Lo elegiste tú? No, te elegí yo. Perfecto. Mil gracias. ¿Por qué el negro? Ah, porque siempre, con el negro siempre está bien vestido. No, nunca falla. No falla, no te equivocas. Te considero una de las más elegantes de la noche. Ay, qué lindo. De las más sobrias. El diseñador de tu vestido. No, 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 mire, mire, lo compré ya hecho, así que esto es un anuncial hecho por campesinas colombianas. O sea que tengo algo de mi país que lo muestro con mucho orgullo. Mira ese trabajo. Las piernas. Muchísimas gracias y estás divina. Te dejamos disfrutar de la ceremonia y ojalá ganes. Gracias. Cuidado al bajar. Y la ganadora es... Patricia Llaniot, CNN. Recién nos cruzamos en el pasillo con Florinda Mesa y con Gómez Bolaños. Ajá, y con... Y que para mí, tocarle la espalda al Chavo del Ocho y al Chapulín Colorado, realmente es una alegría y una emoción, porque no sé si pasó en Colombia, pero en Argentina sí pasó, que nos hemos criado con todas las aventuras de Gómez Bolaños. Y el Chavo, sí. Es un ídolo a nivel mundial. Y yo tenía entendido, ¿sabías por qué le decían Chespirito? No, porque le decían... Yo tenía una versión que no sé si es real y los cámaras y sonidistas me miran a ver qué cansada voy a decir. Puede ser, ¿eh? Puede ser porque yo me dedico a esto. Chespirito porque decían que era un Shakespeare en chiquitito. Porque él escribía como Shakespeare, de alguna manera, pero en chiquitito. Entonces le decían Chespirito. Qué genial. Y si no es verdad, queda lindo. Y si esto no es cultura, ¿la cultura dónde está? Lo sorprendí, ¿eh? Tan desmayado de la sorpresa.